Siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta Publivision. Marcas y tendencias. Toda esta es la nueva colección de porcelanatos lapados de Favose, un nuevo producto pensado en usted y hechos con última tecnología. La colección de productos que hoy hemos presentado son siete familias que emulan la madera, el concreto, el mármol, el cementicio como tal. Y son 48 productos que hacen esta colección sea presentada formalmente al mercado. Una de las industrias más modernas de Latinoamérica, Favose, lanzó al mercado porcelanatos diseñados con materiales nobles, baja absorción de humedad y resistencia mecánica. Pero esas son solo algunas características. El uso del producto es tan versátil que yo lo puedo utilizar hasta de mesón, por así decirlo. Si yo tengo un mármol que hoy hemos presentado al mercado en tres composiciones de colores, lo puedo colocar en el piso, en la pared. En el mesón, entonces, realmente es un producto pensado para diferentes segmentos, diferentes necesidades. La nueva colección fue diseñada en formatos de gran tamaño. Permite visualizar la maravillosa decoración inspirada en materiales naturales. Usted podrá decorar su ambiente de una manera simplemente impresionante. Principalmente en este valor agregado que es su brillo. Es un brillo único, es un producto que tiene una diferencia estética en cuanto a brillo. Cuando uno mira un producto esmaltado normal, va a mirar un brillo, va a mirar una tipología de brillo. Pero en este producto se puede llegar hasta un brillo espejo como tal. Quiere decir, yo me puedo reflejar en la pieza. Y lanzamos un precio de 20 dólares. Quiere decir, 139 bolivianos el metro cuadrado para que realmente sea accesible a todas las familias bolivianas. Así que no espere, acuda a las oficinas para obtener más información de los diseños o precios. Actualmente se tiene una campaña. El personal lo estará esperando. Ingresa a nuestra página web, busca PubliVision y podrás ver el evento de tu empresa. Gracias por ver el video.